Más en la corta, date la vuelta, un movimiento que me calienta, ay ay ay, eso calienta, ay ay ay, revienta. ¡Oh! Va para atrás Pero si no hielas también Va para atrás Pero si no hielas también Va para atrás Pero si no hielas también Va para atrás Yo la golfe por ahí Le pregunté pa' dónde va Ella se puso de pole Y me dijo que va pa' atrás No les pregunte nada más Porque eso se mueve, mueve diferente a las demás Se mueve de lado a lado, de izquierda a derecha Y una vez que empieza nunca piensa en parar Se mueve de lado a lado, lo hace una vez más Y una vez que empieza nunca la puede parar Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, va para atrás Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, va para atrás Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, va para atrás Va para atrás, pero si no baila está bien Va para atrás, 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 atrás Si quiere duro contra el duro la pegó a la pared Pero parece que esto no es lo que quiere Ella me pide, ella me pide Que le dé, que le dé, que le dé, que le dé Se mueve de lado a lado, de izquierda a derecha Y una vez que empieza nunca piensa en parar Se mueve de lado a lado, lo hace una vez más Y una vez que empieza nunca la puede parar Si quiere duro contra el duro la pegó a la pared Pero parece que esto no es lo que quiere Ella me pide, ella me pide Que le dé, que le dé, que le dé, que le dé Casi la corta, date la vuelta Un movimiento que me calienta Ay, 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 eso calienta Ay, 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 como revienta Ok, a la cuenta de tres, tres Va para atrás, pero si no baila está bien Va para atrás, 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 atrás Va para atrás, pero si no baila está bien Va para atrás, 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 atrás Va para atrás, pero si no baila está bien Va para atrás, 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 atrás Va para atrás, pero si no baila está bien Va para atrás, 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 atrás Gracias por ver el video.